Un controvertido lema dirigido contra Hamas y publicado en el diario británico The Guardian generó indignación en la sociedad británica. El lema decía que Hamas sacrifica a niños mientras que Israel dejó de hacerlo hace 3.500 años. The Guardian publicó un artículo abiertamente antipalestino, que fue pagado por la compañía Israelis World, The Values Network. El eslogan que acompañaba el artículo decía los judíos dejaron de sacrificar niños hace 3.500 años. Ahora es el turno de Hamas. El autor de este artículo es ni más ni menos que un premio Nobel de la Paz, el escritor judío Elie Wiesel, que sobrevivió al holocausto. Vi cómo echaban al fuego a los niños judíos. Y ahora veo a los niños musulmanes utilizados como escudos, escribió. Llamo a los palestinos a encontrar a auténticos musulmanes que los representen, musulmanes que nunca pondrían voluntariamente a un niño en peligro, señaló Wiesel. Después de que la controvertida publicación apareciera en The Guardian, el periódico recibió centenares de quejas por parte de los lectores y activistas propalestinos que condenaron al diario por esto. Condenamos la decisión de publicar una publicidad incorrecta creada por los que apoyan Israel y los que denuncian la resistencia palestina, llamándolos asesinos de niños. Esto es especialmente repugnante en el contexto del último bombardeo israelí que mató a unos 400 niños palestinos, reza una carta firmada por algunos parlamentarios británicos, periodistas, abogados y activistas propalestinos. La misma publicación apareció en varios medios estadounidenses influyentes como en The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post. Uno de los pocos medios que se negó a publicarlo fue el periódico británico The Times, porque les pareció demasiado agresivo el contenido de este material y llegaron a la conclusión de que estas palabras pueden despertar dudas entre los lectores.